Miguel de Mierda y Tres Veras con Poeta Icau de Calasmin, parte 2 Que el amor se ha ido, que el amor se ha ido ya de ti Que el amor se ha ido, que el amor se ha ido, que el amor se ha ido más de ti La sirena y el pitón Era ser un gran amor La sirena y el pitón Era ser un gran amor La sirena y el pitón Era un terror, un amor, un mal formante Era urbana, social Un poco de política y también algo de surreal La portada era amarilla Claro, la portada era amarilla Y Calicánzaro era una especie de vampiro del folclore griego No era un vampiro, el Calicánzaro Como decir un chudia y chakis La chuchupe Ahora una pregunta de la posición Tu estilo Con el tiempo ha sufrido cambios ¿La esencia sigue o tú piensas que ha habido evoluciones? ¿De la escritura? Sí ¿De tu prosa? Sí, sí Mientras más vas leyendo y conociendo gente También te influencias de los otros En sí, el tema de revolución De contestatarismo De anticonvencionalismo Siempre se va a mantener Pero por ahí que siempre hay un poema Que hemos dedicado a una chiquita Una enamorada ¿No? Sí Un poco de desamor también ¿No? Decadentismo Ahora estaba chequeando los decadentismo De Barcelona De España Ah, no, claro Te pasé un fanzine del grupo Poetas en culado Le pasé la portada Pero no encontré el fanzine completo Sí Había unos pintores que eran los decadentes Que pasaban en Barcelona No, no cuesta este Víctor Ah, Víctor Abraham Víctor Abraham Víctor Abraham Víctor Abraham De Periódico Federación Volviendo a la música Brincando este Cooper dice ¿Por qué el nombre de Dead Cats? Porque Nos íbamos a llamar Los niños subterráneos Los lagartos Los diamantes Los niños Claro, no había el nombre Entonces cuando en esa época Bajaba el barrio Miraflores a luz roja Me regresaba en Cleta Entonces subiendo por toda la burú Había una cosa tirada en el piso ¿No? Entonces este Me paro así a chequear Y era un gato atropellado justamente Entonces le tomó una foto Y no Un gato muerto Un gato muerto Un gato muerto Ah, fue por eso Por el gato Sí Pero fue un gato gato Fue un vomitado en la pista No, si era un felino Así este Medio Un thundercat Sí pues Ahora este El chiquito feliz La producción sigue ¿Cómo nace tu vocación Por la locución en la radio? Y cómo te va en Radio Tracán Radio Vacán ¿Cómo empieza el bichito? Bueno la radio es como una parte que Fue parte de lo que estudié en la universidad Es porque Hay una chica de Tiana Milo Slavich Ella Ella perteneciaba al programa Entonces me dice Vente con el poemario Y este Para que leas los poemas Pues no? Entonces ahí fui Ahí conocí a Alma Hacia Piero Me gustó a Karen Berneda También participaba en esa época Ahí en la época estuvo Tengo un ronking Pero él no estaba ahí En la segunda segmenta metal Entonces luego como que El tiempo vuela Puta Solamente estuve como 3 minutos Leí un poema Y me dijeron Entonces quedamos para la siguiente semana Para llevar con más tiempo Llevar 3 listas Todo pues no? Ya Entonces la siguiente semana Se dio Puta no? Luego fuimos ahí en la esquina Que había un bar hacía Para brindar algo simbólico Y ahí este Me dijeron para participar dentro del programa La propuesta Quien fue? Quien te propuso? Piero o Tracacia? Eh... Tracacia? Bueno Piero fue entre ambos Pero una vez son entre ambos Y luego ya bueno Han pasado dos años Ya Ahora viene de las preguntas de Rito Que intentas saber? Que intentas transmitir en tus poemas? Eh no La poesía es expresión pues no? Del individualismo Entonces vendría a ser más este Una visión no? Individual del escritor Acordo del poeta no? De como el Su punto de vista no? La manera en que el cree Ve a la sociedad Ve a la gente no? Cosas vividas de el Eh es más una cosa Es un punto de vista Dato crítico Analítico Degustativo De disgusto O filosófico Frente a su entorno A su realidad pues no? O sea En que te inspiras cuando escribes? De todo Puede ser canciones no? Puede ser Una chica Puede ser Otros patas Que los he leido También no? Como los influencers Que están de moda No? Los youtubers Ah ya 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 Es que todo es este Por personajes Otras personas también Cómo se llamó tu Poemario? Ese fue un doble Que era sacrificio humano Y la Juerga Lifestyle Claro La Juerga Lifestyle Si Creo que ese poemario Era más de Bohemia Si lo iba a leer Unos cuantos poemas Si Era más de Una Reedición 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 Porque fueron así Diez ejemplares Tipo Tipo rico Tipo rico Merscuy 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 Ahora Pregunta de Tractorian ¿Qué opinas de la crisis política actual? Tú como artista Ah Es simplemente Fomentó una tracterización ¿No? De la crisis masiva De la sociedad Claro Está mal Y siempre debe haber robado Y no hay un control Pues no? Ya Ahora por ejemplo Se estaba hablando con un cuata Como el amigo De que él estaba en Singapur Y en Singapur también Hubo unos videos Que ya En una época era así como una cagada Como una mierda Ni siquiera peor que Perú Claro O Colombia Entonces los putas Los jóvenes entran un partido Que era el partido del pueblo Y estos jóvenes así En la idea de muerte Pues no? De la cárcel que habían que Hasta que 5.000 puntas Quedaron 500 Comenzaron a bajarse gente Pues no? A matar Hay putas Los chicos corruptos Si Se ven ahí los fusileritos Y la delincuencia bajó al mínimo Y ahora De casi 10 o 7 años Se veía Que en Singapur se ha vuelto Un país así No, por acá no lo van a hacer Con más ricos La infraestructura O sea es eso Prácticamente es como Japón Ya dicen Porque todo El nivel de vida Se levantó Si Por ejemplo Está mal que un político Con este 30.000 soles Es demasiado Si justo Yo quisiera que haga una ley Que los políticos Ganen 1.000 soles Ya Para que ningún político Para que más Por ejemplo La gente también se quejaba Del pata este de PPK Y el huevón Él subió El salario mínimo a 1.000 Y nadie había dicho eso Entonces no sé qué tanto Lo jodían O sea Porque en realidad Tú veías así En la misma sociedad Cambios De una forma mínima Pero ya mucha gente Tenía un nivel adquisitivo De dinero Que antes no existía Claro Por ejemplo Fue una de las pocas cositas Que hizo Lo mínimo Además no hizo nada De Pitch Mode Tú ibas antes A unos revendedores Y los revendedores Ya venían y te ofrecían Por ejemplo Te venden Te venden 30 hueones Y todos te compran Te compran No quieren comprar En vez de revender Pues no Es una recompra Entonces O sea Una revenda Que tú haces 30 o 40 mangos Al final está como 150 Que es casi el doble De lo que era De entrada original Entonces Bueno Tampoco estoy de acuerdo Que haya salido ya Bueno Volviendo a las artes ¿Cómo nace tu vocación Por la pintura? Y ¿Cuál es tu Fuente de Inspiración? La pintura fue porque En el 2007 Trabajaba en Guayos ¿No? Un día este Lo que pasa es que Con el pata Ahí creo que nos pagan 40 lucas Al día Pues en la noche En la fin de semana Cuando está en la universidad Entonces Como me hizo una alianza Con el barman Ahí se le echó la envaso En un shop grande Entonces Le dijimos Ya huevón Sacamos dos Y nos guardamos dos Pero de ahí El pata también se pasaba De vueltas Y a veces le pasaba dos La cosa es que Por dentro salía con 400 lucas 380 soles Tenía plata Pero al fin de semana Tenía 700 mangos Entonces un día agarré Y dije Quiero arreglar mi cuarto Y ponerlo chévere Pues no Entonces agarré Averigüe cómo Me fui a ver las artes Me compré clavos Las pinturas Y ahí comencé a pintar Y ahí comencé a pintar En una forma didáctica Ya luego Estuve en un taller Hace 6 meses Y ya Ah, aparte por el taller No, claro Para tener un poco de teoría ¿Solo o un taller de Enrico Díaz Bercuy? Claro Ese fue otro taller Ese fue otro taller Pero no lo haría realizarlo En realidad De hecho en todo lo que hace Es un poco de teoría Un poco de teoría Porque todo es teoría Entonces ya con eso Ya pasó el tiempo De hecho que dejé de hacerlo Como 5 años Y en el 2013 retomé Y ahora ya se va pintando Hay un pintor Que es este Carlos Ostolasa Que es un referente Ya es un expresionismo Ya Luego el expresionismo alemán También es chévere El decadentismo español De Barcelona También baja Si te digo Porque tú ya Ya has tenido exposiciones De pintura Ya has tenido por lo menos Dos creo Y hacer pintura En Lima Es bien Recontra ¿Cómo se llama? Recontra El de Oliverato El de Oliverato Ustedes Hacer pintura En Lima Es bien difícil Es peor que las letras Inclusive Te pone muchas trabas ¿No? Tú has logrado Ya tener 12 posiciones Cuéntanos Cómo fue Claro Justo la soledad piquera Ella mencionaba Pues no Que eran los Los patéticos Los patéticos Plásticos ¿No? Los plásticos patéticos Pues no Depende de la persona En realidad Pero brujos tienen Quizás cuando ya tienen Cierta Reconocimiento En realidad Tiene cualquier arte ¿No? O sea No por el arte O la 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 consagración Que tengan Pues no El reconocimiento A nivel de prensa Si no La forma de actitud De interacción De interpretación O representación De la persona en sí misma Entonces ella No mencionaba Que hay actos Los patéticos Los patéticos Plásticos Pero sí Me busqué un par de huecos Y ahí expusimos Pues porque la haría es un poco pendejo En realidad Y hay algunas que están ocupadas Y de hecho que le dan prioridad A algo que hemos conocido en pintura Sí, escuché que para A veces para Tener una exposición de pintura Tienes que esperar Por lo menos tres años Sí Tres años, dos años Para que tengas un local ¿Tú solo? ¿Cómo los pingoles fue? No, no Fueron dos individuales Ahora Estoy haciendo una Pero hice una colectiva Con cuatro chicas Que va a ser En un lugar Que se llama El Linaje Peruano Que va a ser el primer sábado De junio Ahí estoy haciendo una colectiva Ah Es que en realidad La pintura O sea, puedes ganar un poco De billete Y con eso ya te puedes Financiar los libros La música Porque ¿Dónde va a ser esa exposición? ¿En Barranco o otro lado? No, va a ser En Magdalena Justo en la Ejército Ah mira, en Malandrena En la calle de la Ejército Justo pasando El Presmítero No, no El Presmítero Por agricultorios Ahí en Magdalena ¿Vas a hacer Los mismos cuadros La vez pasada O el otro nuevo? Vamos a hacer Cuatro de esa vez Y dos nuevos Todavía no han quedado Varios Claro Porque yo fui al farol ¿El farol era? Era el funicular El funicular El funicular No, no, no No, no Ahora volviendo a la poesía Porque tenés un armista Pulpo ¿Sus poemas son libres? ¿Sus poemas? ¿O los consideran subterráneos? ¿Cómo los cataloga a sus poemas? No, no De hecho, el Verso Libre Creado por los Bignes En esa época Ya te daba una libertad Total de creación ¿No? Eso es uno mantenerlo Reviscado No hay pura O sea Lo de Hora Cero Lo de Hora Cero Que era la poesía integral Hora Cero Me parece interesante Porque O sea Puedes escribir Sin encapsularte O encadenarte O aprisionarte En un solo estilo Es una poesía liberada Claro ¿No? Entonces, por ejemplo Por ahí que te provoca Hacer uno que sea rimas ¿No? Otro que sea imétrica Con estrofas ¿No? Tercetos Por ahí que te darás Una de décimas ¿No? Por ahí que simplemente Es así Una prosa Pues, ¿no? Hasta muy relatitos Prozal Entonces, este No hay una Un prozac también Si Puedes hacer uno medio romántico Pero lo más que los románticos Mueren primero En su chongo ¿No? Así de ahí movimiento El chongo de ellos Era irse a una plaza en Madrid Y mirarse un balazo en la cabeza Porque ellos eran los románticos ¿No? Ah Mueren primero Es como la historia Del joven Werther Pues de Goethe Que generó una ola De suicidio adolescentes En Alemania Muy joven Entonces, le dieron esa huevada Y todos los chavolos Se tiraban al río Se mataban Al río Un rock Un rock Un rock ¿Qué opinas Del feminismo Ahora que está de moda Y del machismo ¿No? Más que todo del feminismo ¿Cuál es tu opinión? Gracias Ahora parecido Este... Feminuchas Femitracas Este... Las loquillas De comandos Dice... ¿Cuál es tu opinión? Manopla No, yo soy feminista Normal, ¿no? Pero ahora el problema Es que hay muchas lesbianas Que adoptan el feminismo Como opción Y nada que ver, ¿no? Como... Que se vuelvan machista Que se vuelvan machista Pues, ¿no? O sea, no... No es mejor no apoyar ninguna tendencia Pues, ninguna... Tampoco el extremismo religioso Pues, ¿no? Que igual daría un terrorismo En guerra, pues, ¿no? Entonces... Muy normal, o sea... Pero yo no... ¿Qué opinas del rock subterráneo En el centro de Lima, más que todo? ¿Tú piensas que sí? ¿O que ya murió? ¿O que está muriendo? ¿O que todavía hay esperanzas De que... Que vuelva con fuerza? ¿Que emerja? Bueno, según yo, o sea... ¿Según tú, ah? Claro Es una de las bandas Que en una época no había Pues, en una época, digamos Que está así, casi... Que ha muerto o extinto, ¿no? Fue así, desde los que iniciaron Para ellos ya murió Y fue hasta ahí el rock subterráneo Claro, para ellos Claro Entonces, este... Pero hubo épocas Que no lo habían bandas, ¿no? Entonces, ahora Como que ha habido Hay un resurgimiento, digamos, ¿no? Entonces, sí Ahí es mejor Que se adopte el tema A un rock subterráneo Se puede crear un nombre similar Pero, ¿no? Es básicamente lo mismo, pues, ¿no? Es la misma, sí Sí Y hay varios grupos, pues, ¿no? Además del rock liberado También creo que está El eslabón, ¿no? Con sombras de noche Los darts Todos esos son ya... Esos son productoras Claro Ya ¿Qué opinión del rock liberado? ¿Tú piensas? Muchas... Cher, está bien que... Porque, o sea, es el grupo Que es el contemporáneo actual, ¿no? En que se les toca a Sinquilca, ¿no? En la calle, puta Se sacan la mierda Para conseguir locales, puta Conseguir el backline, que jodido Movilidad para llevarlo, ¿no? Que, bueno, las bandas nuevas Los chicos toquen Las chicas toquen también, ¿no? Entonces es una... Como... Como... Una expresión, pues, ¿no? Entonces, ahí está la... No facilidad, sino el espacio Donde... Es como un plato, pues Un plato para que aparezcan Nuevas propuestas Nuevas bandas, nuevos... Solistas también O sea, tú estás en contra, como yo Que... Muchos libros de Red Subterráneo dicen Y se cierran en sus 13 Que el Red Subterráneo murió en el 92 Ya con la captura de Mel Dice que ya murió Y que los demás ya no son subterráneos Los de 92 para acá Ya no son subterráneos Curiosamente Ellos solamente se benefician Con ese término Pero... Lo que sí Por estudios Y por la gente que ha escuchado Y lee Y anda con los Lagartas Subterráneos Los dinosaurios Hubo a tercera, cuarta, quinta Camada de Red Subterráneo, ¿no? Claro Sí, pues, según ellos Son dos camadas y mueren Pero también O sea, el chico que fue Cuando aparece este Este rock subterráneo Coincide también Que era por el terrorismo Y todo eso, ¿no? Así es Entonces, actualmente No es que haya rock subterráneo Porque hay terrorismo Claro Porque puede estar tanto en contra De alcaldes, de militares Hay cosas de que hablar todo O las mismas patas Que están a favor, ¿no? Del pronatural Claro, hay temas Bueno, y todavía hay terrorismo de Estado Puta, las mineras, ¿no? Claro, entonces En contra de... De la invasión Extraterrestre Claro También También Entonces Una opinión ¿Cuál opinas tú De Richie Lagra? Que lo conocí hace 15 años ¿No? Está bien, pero tiene que hacer más ejercicio Unas barritas Unas planchitas Que estén aptos a chupar ¿Pero qué opinas como él? Como uno de los padres de los super randos Unas barritas Tiene su creencia Su pensamiento, ¿no? Las cosas que ha pasado ahí vivido Pero como plataforma El fanzine Poetas del Asfalto Está muy bien Que existen Que existan Que existan Unas barritas Porque si no estuviera él No había otro Y peor que eso Todavía se alucinaba Después de 15 años Tiene 20 años En la contracultura Como 30 años Ya casi 30 años Es su edad 30 años Es un aspecto rebelde ¿Qué opinas tú De Daniel F? Bueno Daniel F lo escuchaba de Chivolo Normal, ¿no? Ya los tubos que tenga Después con esa serie No sé Pero el AMERLO además Me parece un discazo Y esos temas Hechos que O sea Los hechongueve Chivolo en el cole O sea Es normal Igual él en persona O sea Hola, hola Ya Podemos quedar más que ellos Ya Más bien Cuéntanos De tu Claro, claro Aparte son colegas Cuentando de tu Último álbum Tesis Que está bueno Tiene 4 temas De larga duración Y Tienes temas nuevos Y creo que También hiciste una versión De la serie De Deaton Hablando de Tesis Porque lo estábamos viendo En las redes Es un álbum interesante Si, era Cada track tiene 8 minutos 7 minutos Es el segundo disco De baladitas Un baladitas en realidad El primero Eran las baladas Es la misantropía Que ahí sí Lo tuve que grabar solo Ahora sí He tenido Un guitarrista Y un baterista Entonces la alucinada Fue Que era El acústico que yo tocaba Pero con una guitarra Que íntegramente Sea solo Creo que es un pata metal Y maña de solo Entonces este Luego que termine la canción Una letra Para tirarnos unos 4 minutos De solo De música Con solos Y todo eso A mi pregunte Y un pata le parecía Progresivo A mi parece un rock and roll Así básico Simple Son Canciones de 4 acordes Pero La guitarra Y el TKHR Y ahora Escuchándolo con la teba Y también a la rapidez Que ha sido Parece alternativo Si Tiene canciones Las canciones varían El ritmo Es curioso Lo crean BR Y estoy escuchando El amor se fue El amor se fue El amor se ha ido El amor se ha ido El amor se ha ido Ese nombre era porque Este Ve una 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 Un graffiti Y decía Love is gone Love is gone Justamente Justamente Entonces Influencia Entonces Es totalmente Pilatería El Lófico Al amor se ha ido Es una frase chera Incluso Es el final De un poema El Lófico Ahora Justo ya Para cerrar la entrevista Porque hay gente liberada ¿Qué opinas De los colectivos Del centro de Lima? De poesía Porque han aparecido Algunos nuevos ¿No? Antes era Poeta Al Asfalto Después aparecieron La ciudad Una truquesa Después Apareció Poeta Templo Fumón Ahora Apareció Poesía 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 Cotenki Cotenki Ya son lagartos La poesía de Tracaboz Enrico Díaz De Bernouy Poesía de Tracaboz ¿Qué opinas De que hay Que en el centro de Lima Todavía La gente apuesta Por hacer poesía Subterránea O liberada Porque sabemos Que en Barranco Y en otros barrios Hay bastantes Inclusive Había un problema Que no había muchos grupos literarios De poesía ¿No? ¿Qué opinas de esa nueva camada? Está bien Está bien Que parezca más Y no solamente Que se cierren con literatura ¿No? Que también Por ejemplo No hay muchos colectivos Que sean de pintura ¿No? No hay De la pintura No hay No hay De la pintura Que se El grupo Huayco ¿No? Como pingones Claro ¿Debería ser un colectivo Con Enrico? No es un colectivo de pintura No es un pingón Si pues no Ese es el chonco Lo malo es que también Los colectivos de pintura Con un local Para exponer Y sacar la grisa Es complicado Entonces el otro chonco Es la intervención urbana Pero salir a pintar Que es también mejor El doble es difícil Claro Claro El doble es difícil Le da el bicho Le da el poder jugar Si lo chata Pero en realidad Si el arte Es como Es un poder Que se afirma En primera distancia Es el tiempo Y continúa siempre Pero ¿Tú ves Los relevos Que son buenos O ¿Tú lo ves Poseer O lo ves En el nivel Un nivel Más o menos ¿Cómo ves el nivel De los colectivos Que tú has visto? Porque algunos desaparecieron Otros sí En la marcha ¿No? Claro Cuando yo comencé Estaba el grupo Parasomnia Y estaba ahora No ensangrando Ahora este Si está bien Que O sea Poco a poco Logrando este No sé Pues más Quizás técnica O gustar O calidad digamos Pero igual es Mantener eventos Y siempre aparece gente Siempre hay gente Y eso te da identificación Y una identidad Digamos Narcosocial 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 ¿Qué opinas de mucha gente Que La poesía Dicen que es un hobby ¿No? Un hobbit Un hobbit Un hobbit No No deberías pasar mucho tu tiempo Trabajándola ¿No? Que Para algunos es Más que todo un pasatiempo ¿No? Tú que eres poeta Y ya tienes cinco poemas publicados ¿Qué opinión respecto a eso? ¿No? Porque Bueno, ahí también se nota ignorancia Los que dicen No saben del tema ¿No? Se refieren tanto al arte en general ¿No? Claro Porque Música Y poesía también Igual la poesía la tienes que sustentar Si quieres publicar Sí O hacer libros Tienes que tener otra manera ¿No? A menos que te vuelvas best seller O le obligas a tus amigos A comprarte tu poemario Pues ¿No? Esa es la otra opción Claro Pero en realidad Es una elaboración grande Pues ¿No? La escritura y todo Y tienes que estudiar Y tener información Para poder escribir Pues ¿No? Por ejemplo te voy a dar un dato Que yo me entré hace poco Que yo no sabía Y me indignó mucho Yo tengo tres libros publicados Y hace un tiempo Un poco tiempo Los románticos mueren primero Entró el plan lector En Lurín ¿No? En unos colegios ¿No? Entonces este Como yo también me gusta la poesía Saqué galletas suicidas Ustedes saben la historia Y yo quise que ahí vete entre Porque era el último libro ¿No? Entonces me llevo Dale Ya para matar el chancho Que yo estaba muy guardando el chancho Al otro chancho Dos preguntas finales ¿Qué opinas de...? ¿No opinas que...? Yo me enteré Que en el plan lector A nivel Perú No está incluido la poesía En los colegios Entonces a mí Para mí fue un fiasco No tengo una excepción Escuchar eso Editoriales Y amigos que hacen ferias Porque en el Perú La gente primeramente Novelas leen muy poco Leen un libro al año Y lo que leen A lo mucho leen cuentos O novelas Entonces muy poca gente Ya ponte de 10 Uno leerás poesía Entonces que tú me digas Que en el plan lector No incluyan poesía Que somos Mundialmente reconocidos Como un país de poetas Eso me lo han dicho El extranjero No esté No esté En el plan lector O sea Es prácticamente De entender que tú Por la hueá Haces poesía Por la hueá Haces tus poemarios O sea En la manera En la manera comercial En la manera En la manera Digamos De trabajo A largo aliento O sea Tú como poeta Puta De verdad Como es como Este es un balazo Si pues En realidad depende También este contenido Del poemario Claro El cole lo que aparte Es este El plazón Creo que Chocano La generación del 27 Bueno Vallejo Y ahí queda Demasiado limitado Si Porque si yo Más la aprendes A la universidad Claro Pero yo creo que Muchos de literatura Si pues Por ejemplo Tengo una profesora Que ya me pasó A Baudelaire Y a Ayer nos enseñaba Literatura Este No es universal Pero era La profesora De comunicación De literatura Entonces ella nos pasó De las flores del mal Entonces Incluso ahí en la En la universidad Te conoces más gente Pues ya Cada uno Rebusca ¿Sabes por qué te digo? Porque se pierden Muchas camadas De lectores de poesía Pero no muchas Miles de camadas Porque si en los colegios Hubiera Las cursos de poesía O talleres de poesía O digamos Que de 10 novelas No sean poesía Habría mucha gente Muchos niños Que leerían poesía ¿No? Entonces que tú me digas Que el Ministerio de Educación No está en su currículo La poesía Puta para mí La verdad está hasta la hueva La... Marcha, marcha Está hasta la hueva Bueno, una... Un libro ahí para los... Uno de... Poetas Violetas Ahí está... Feliz Mendes Prima Mujica Poetas y Violetas Poetas y Violetas Las quitas Ya está bien Ya está bien Ahora una pregunta final Este... Ya va a acabar Tu opinión de Poetallica Tú que nos viste nacer alguna vez En... En Rusty Bar Por ahí Está bien, bueno Como cualquier grupo Entra gente, se va gente Siempre hay gente de circulación Pues, ¿no? Y... 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 Está bien Porque hay reuniones, ¿no? Igual, este... Deberían haber también, este... Una convocatoria Para haber sido Otra gente que también Quiere participar, ¿no? Ah, sí, sí Había atacado a su plan La venida Unido con lo que es Cerro Liberado, pues, ¿no? Como era, pues, Cerro Bueno Qué bueno Bueno Un... Un placer adentro Estaba Trakashnikov Hugo Kalashnikov Y un aplauso Por Udito Que... Bueno Próximamente Por ChuperTV Que... Sabe ChuperTV Sabe Sabe